qué tal cómo están mucho gusto es un gusto saludarles desde acá y miren lo que llevamos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 No me agravemos, solo ella salía. Gracias por ver el video. 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 ¿En este rubro? Este video va a salir un poco retrasado a tiempo. No quiero decir la fecha, pero aquí va a haber una cuadrangular. Este sector, este chicharroncitos y bueno, aquí llegan. Santa Rita impresionante, la fiesta es maravillosa, se viene una enorme cantidad de actividades y por supuesto la empresa privada colaborando con esta hermosa comunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!